Primera carrera post-COVID, todas las anteriores me las habían anulado. Primera carrera post-confinamiento, con mascarilla y con protocolo, vamos a ver qué tal fuera de punto y con un día bueno, aunque niebla, vámonos. Calentando motores, que frío eh, hostia, estoy helado, vamos a ver como va la nota. No veo, como me ponga la mascarilla bien no veo, hay que salir a juego para tener calor. Yo creo que me voy a quedar con el chaleco ahí, ya me lo quitan. Con el mayor de líder de la clasificación general, mayor Rosa, mayor en táctil. Pero va a acompañar también hoy, ahí su compañero también de equipo, del equipo final, nosotros que salva a Guardiola. La parada del circuito 27 estrellas, ahí con Javier Donay, también como director de carrera, realizando ese protocolo y el corte de cinta. Venga, deseado suerte también a todos vosotros en el día de hoy. Venga, pues ya los tenemos ya preparados también en la categoría Master 40, ahí los líderes Rubén Sánchez, también en la categoría Master 40, así que buena parrilla también la que vamos a hacer hoy aquí. En la categoría de Villanueva del Patilla, disfrutar del mejor Muntamaya, disfrutar del mejor Diclimo. ¡Más 30 segundos! ¡Venga, suerte campeones, que vaya bien! 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 ¡Bravo! Tengo la pierna, tengo la pierna reventada de golpe, me duele el cuello, he caído de cabeza, vamos a la suerte macho, ya estamos en el pantano, a dar la vuelta a los mayores, ya lo veo, se empaña las gafas con la niebla, y aquí juego para mi compañero, me duele la rodilla. Enhorabuena chicos, brazo arriba, que lo hemos conseguido. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos, mozo! ¡Venga, David! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una opción, iba detrás de este, y el de detrás, se le ha patinado la rueda, he tocado el freno de adelante en el barro, de cabeza, tengo el cuello reventado. Dura por el barro, el recorrido no, porque si he entrado apretando ahí al final, pero barro patinando, no llevo las ruedas para barro. Este ha ganado dos horas veintidós. ¿Dos horas veintidós que ha ganado? Sí, yo. ¿Tú cuánto has tardado? Dos horas veintidós, porque como se me para cuando me paro, lo que pasa es que está por lo menos 10 minutos ahí parado. Yo con la hostia también, hasta que me estiro un poco el cuello, tío, porque me he mareado. Somos como los viejos. Ahora empezamos a decir... ¿Pero qué pedo una hostia con los gorros en el suelo? Somos como los vuelos cebolletas ya. Ahora uno que si se caído, a mí que si se me ha salido el plato, esto ya... Miedo me da mirar el móvil, porque ha salido el tolo de tu bolsillo volando. No jodas. Mira, ya no me pongo ni nervioso hablando con la cámara, al final me vuelvo un youtuber también. Hostia, no me puedo ni reír, me doy el labio, tío. Dos horas.